Hasta hace cinco meses Ana María tenía miedo a la altura, pero tuvo que perderlo para subirse a estas cabinas volantes. Esta profesora de primaria regresa a su casa en cablebus. Es una de los 90 mil pasajeros que a diario utilizan el nuevo transporte. Ahora se ahorra la mitad del tiempo que antes gastaba en los trancones de Ciudad de México, la tercera urbe latinoamericana con peor tránsito vehicular. No me trasladaba en lo que es microbus y bueno, es un poco más inseguro. Aquí es la comodidad, la seguridad, el tiempo que se reduce y aproximadamente me ahorro una media hora, 40 minutos. Con casi 11 kilómetros de recorrido, se trata del teleférico más largo de América Latina y conecta a dos extremos de Iztapalapa, la alcaldía más pobre y violenta de la capital mexicana. A Norberta la han asaltado tres veces a bordo del microbus que la llevaba al centro. Ahora, en cambio, esta comerciante hasta puede sacar su celular tranquila y se ha quitado el miedo a que le apunten con una pistola. Pues el cablebus nos da esa seguridad y también están muy limpios y aquí en Iztapalapa los microbuses a cada rato, frecuentemente son los asaltos. Mucha inseguridad. Aunque los robos y agresiones contra la mujer se han reducido a la mitad en los últimos tres años, esto gracias a que se han cuadruplicado las patrullas policiales y se han triplicado las cámaras, pero también a un exitoso modelo de prevención. Además, la nueva alcaldía de Morena, el partido oficialista, ha pintado el récord de más de 7 mil murales para embellecer la imagen y se han construido 12 centros deportivos y recreativos de primer nivel. Las llamadas utopías han atraído incluso a visitantes de afuera, cuando hasta hace poco era un barrio muy estigmatizado, como cuenta Ángel Sánchez, su director de planeación. Antes se decía que Iztapalapa era como el patio trasero de la ciudad, porque todo lo que no se quería en la ciudad lo mandaban a Iztapalapa. Ahora no, ahora Iztapalapa está cambiando totalmente. El cablebus instalado por el gobierno de la ciudad ha terminado de transformar el paisaje de esta periferia. Se han abierto cerca de 1.500 nuevos negocios gracias a la obra y se han hecho remodelaciones, como en este mercado. Sarai decidió colocar en ese punto su peluquería porque la clientela se duplicó con la llegada del teleférico. El mercado no estaba como en buenas condiciones para trabajar, pero ahora nos han visitado de todas las delegaciones. Han venido y han visto y tienen mucha curiosidad. El éxito del teleférico es tal que por las mañanas se satura y las filas pueden durar más de media hora. Por eso Ana María solo lo usa en la tarde para regresar a su casa. A la mañana no le da ventajas. Hay muchísima gente. El tiempo de espera es mucho más prolongado y ya no nos permite llegar a tiempo a nuestro trabajo. Así y todo, el cablebus ha sido positivo para esta zona del oriente de la Ciudad de México, la décima metrópolis más poblada del mundo. Iztapalapa todavía sigue siendo una de las alcaldías más peligrosas de Ciudad de México, pero ya no figura en los primeros puestos de violencia. Todo gracias a obras como este cablebus que ha mejorado la vida de sus dos millones de habitantes.